A dar una cátedra de la astronomía y de la cuestión paleolítica, no sé, no era la intención de ellos. La intención de ellos era presentar a Dios como el autor, como el alfa, como el que Dios comienzo a todos. De hecho, es el cristianismo, para verlo desde el punto de vista crítico, es el cristianismo la única religión donde su Dios es el creador de todas las cosas. Es el cristianismo la única religión que comienza filosóficamente diciendo que antes de que todas las cosas existieran, Dios era. O sea, y cuando uno, cuando se tiran las cartas sobre la mesa, uno le dice al budismo, tira tus cartas sobre la mesa. Y al hinduismo, tira tus cartas sobre la mesa. Cuando se tiran las cartas sobre la mesa, el cristianismo le lleva ventaja a todas las religiones y a todas las filosofías del mundo porque parte de una premisa tan clara. El judaísmo. Ah, el judaísmo, sí, el judaísmo. El judaísmo cristianismo. Sí, 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 porque ahí estamos vinculados. Es la única fe que dice, no, antes que todas las cosas existiesen, nuestro Dios ya era. No hay nada que exista que Él no haya creado. Y ahí, desde luego, filosóficamente hablando, la fe judeo-cristiana le lleva ventaja a todas las religiones. Si queremos meditar solamente en el aspecto filosófico, ¿no?, de la fe, y verlo desde el punto de vista filosófico de la fe, pues mire, si hay alguien que dice, yo soy un cristiano filosófico, pues, como los hay. Yo he escuchado que se dice, no, no, filosóficamente yo soy cristiano. Bueno, pues, es porque es inteligente. Es porque es inteligente. Es porque se ha percatado que dentro del espectro filosófico, la fe judeo-cristiana tiene una ventaja sobre todas las demás religiones. Sobre todas las demás. Y desde luego, cuando se habla en Génesis del comienzo de la humanidad, lo que se está diciendo es simple y es sencillo. Pero, oíganme, es corroborable. Tan es así que cuando la ciencia racionalista, a principios o a mediados del siglo XIX, que es cuando empiezan las grandes batallas del racionalismo, a tratar de, porque aún en el mundo filosófico antiguo y en el mundo filosófico de, sí, el humanismo que hoy tenemos no se parece al humanismo del siglo XVI, en nada. Lo que pasa es que la respuesta del humanismo, en su principio, era resaltar la figura del hombre porque era la corona de la creación de Dios. Y religiosamente hablando, pues, nunca se había esto. Y en el humanismo se creó, oye, si somos la corona de la creación de Dios, pues entonces no podemos dibujarnos tan ridículos, ni tan nimios, ni tan simples. Tenemos que vernos como lo que somos, como la corona de la creación. Entonces empieza el humanismo a tener un enfoque, ¿no?, del ser humano en una dimensión mucho más grande, mucho más amplia. Pero nunca se disoció de Dios, nunca se divorció de Dios. Entonces, el humanismo de hoy, eso es otra cosa, o sea, es un humanismo ateo, disociado de la fe, disociado de la fe, y disociado inclusive de la filosofía de la fe. Eso estamos hablando de otra cosa. Pero Yanai, sencillamente, cuando vemos el planteamiento escritural de la creación, ese planteamiento escritural ya enterró, oiga bien, ya enterró a Darwin. De Darwin lo que quedan son las consecuencias. Pero la esencia de la postulación dalwiniana no la compra nadie, no la compra nadie, porque dentro del proceso empezó a perder autoridad, empezó a perder prestigio, y hoy en día, pues, se puede hablar de Darwin como uno de los pioneros, ¿no?, pero un pionero rústico, que en deferencia a la brecha abierta, ¿verdad?, pero realmente no corrobora nada. Hoy en día la fe cristiana ha sido más sostenida por la ciencia que negada. Y desde luego, eso breve que encontramos en el Génesis, que son básicamente dos capítulos que hablan de la creación, eso breve, dice muchísimo. Y al día de hoy, la ciencia ha corroborado lo breve que dice. Ahora, qué interesante, que eso nos pone a nosotros en una perfectiva y en una posición hermosa, dentro del marco de nuestra fe, porque a la larga, uno puede afirmar, la Biblia tenía razón. ¿Que Dios creó al hombre del polvo de la tierra? Bueno, pues, la ciencia dice que todos los elementos que tiene la tierra, los tiene la piel. Que Dios habló de que el firmamento y las estrellas son incontables, bueno, pues, aquí está, la evidencia científica es eso, eso es incontable, entonces la Biblia, dentro de aquella, de aquello pequeñito que aparece en el Génesis, oiga, acertó, dio en el blanco. Y a mí me parece que desde ese punto de vista, la fe ha crecido como resultado del argumento de la ciencia. De hecho, hoy en día hay más científicos cristianos, en el siglo XIX, que no había ninguno. Porque Darwin, que había sido misionero, dejó de ser misionero y dejó de ser cristiano para sostener su postulación filosófica. Habíamos hablado también de que el Génesis habla, entonces, sobre la entrada del pecado y la caída del hombre. Y desde luego, pues, todas las escuelas pueden plantear y decir, eso es figurativo, eso realmente no es real, a fin de cuentas, eso de que se haya logrado identificar al primero. Eso es imposible. A fin de cuentas, eso no es lo importante. O sea, a lo mejor el primero no tenía ni nombre. Pero al escritor del Génesis era importante llamarle, ¿qué? Adán. Fíjese, como sea. Eso va a haberse llamado Pancho. Pero, a fin de cuentas, para el escritor era importante. ¿Por qué? Porque la intención del escritor es simplemente decir, óyeme, todo lo que Dios creó está en el orden. Lo único que no está en el orden es el hombre. Y la viña lo ha podido probar. No se está debatiendo ahora la ciencia. Dice, bueno, ya es muy difícil que pueda acontecer, que pueda venir una destrucción del planeta como consecuencia de un temblor de tierra. Pero todavía nos queda otro enigma. Y es que en algún momento, dado un meteoro, una estrella, un elemento galáctico, choque con la tierra. Y ahí sí es verdad. Está bien, pero no sean tontos. Ustedes están diciendo que esto fue creado hace millones y millones de años y todavía nos han chocado. ¿Por qué quiere decir eso? Que todos, todos los astros han obedecido a quién? Al Creador. Óyame, porque no hizo una luna, ni hizo dos, ni hizo tres. Hay cientos de lunas. No hizo un sol ni dos. Hay cientos de soles. No puso a girar 300 o 400 estrellas. Son incontables las estrellas. Todo eso está ahí desenvolviendo. Por eso, por eso, esa era la intención del escritor. O sea, que la mente malsana pretende que bucales cinco patas al capa.